La velocidad es un arma que todo ser vivo debe desarrollar para poder sobrevivir en caso de ser atacado y salvar la vida. Por tierra, por agua y por aire, los animales más rápidos del planeta se desplazan a velocidades increíbles, es tanta su velocidad que el hombre más rápido del mundo no es algún tipo de reto. En el reino animal destacan algunas especies por su capacidad de moverse a velocidades sorprendentes. Es muy probable que pienses en el guepardo como primer lugar, pero lo cierto es que existe otros animales que son mucho más rápido que este felino. Y es que la velocidad no solo dependerá de los kilómetros por hora que un animal recorra, sino de la proporción de este frente a su medio. ¿Estás listo para conocer a estas especies? No, no me importa. Allá vamos. Los 7 animales más rápidos del planeta. Número 7. Los troquilinos. Es probable que por el nombre no hayas reconocido a esta pequeña ave, y es que nosotros la conocemos comúnmente por el nombre de colibrí o picaflor. Esta bella especie de apenas 10 centímetros, y por ello también reconocida como una de las aves más pequeñas del mundo, es la primera de nuestra lista, ya que con su pequeño tamaño puede llegar a la impresionante velocidad de 100 kilómetros por hora. Los troquilinos mueven sus alas tan rápido que es casi imposible verlas, y entre otras curiosidades, son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, hacia abajo, mantenerse inmóviles en el aire, y son tan rápidas que les resulta imposible caminar. Número 6. Escarabajo tigre. Un animal no necesariamente es veloz si alcanza los 100 kilómetros por hora, y es que todo va a depender desde el punto de vista en el que se le mire. Esto es lo que nos demuestra este pequeño ajo, que puede correr tan rápido que se le llega a nublar la vista. El escarabajo tigre, llamada así por sus hábitos depredadores, ha sido considerado el animal más rápido del planeta, porque su velocidad de 2,5 metros por segundo, comparada en proporciones, y que valdría a un humano corriendo a 810 kilómetros por hora, toda una locura. Como ya hemos mencionado, el escarabajo tigre viaja tan rápido que tiene que detenerse para enfocar y ver hacia donde se dirige, ya que sus ojos no son capaces de ver con claridad a tamaño velocidad. Número 5. Pez espada. El pez espada, también conocido como pez gladiador o emperador, es una bestia predadora que puede llegar a medir 4 metros de envergadura, y llegar a pesar unos 500 kilogramos. Con estas dimensiones, no debe sorprendernos que el pez espada forme parte del selecto grupo de los animales más rápidos del mundo. Junto con el pez vela y el tiburón maco, este corredor del mar, puede alcanzar los 100 kilómetros por hora cuando arranca por su presa. La velocidad que alcanza el pez espada se debe a la forma aerodinámica de su aleta caudal, y al igual que los otros peces de esta lista, el pez espada también puede dar grandes saltos fuera del agua. Número 4. El avestruz. El avestruz es el bípedo más rápido de la Tierra. La velocidad media de Usain Bolt cuando batió el récord mundial fue de 37,5 kilómetros por hora. Un avestruz puede duplicar esa velocidad alcanzando los 70 kilómetros por hora. Además es el ave actual más grande y más pesada que habita nuestro planeta con 3 metros de altura, y 180 kilogramos posee una pequeña cabeza en relación al cuerpo. Grandes ojos que miden 5 centímetros de diámetro, que le proporcionan una vista excelente, así como un largo cuello desprovisto de plumas. Al igual que sus largas patas, que son potentes y musculadas, perfectamente adaptadas para correr. Número 3. El guepardo, o chica. El guepardo es el animal cuadrúpedo más rápido del planeta, alcanzando una velocidad punta entre 95 y 115 kilómetros por hora, en carreras cortas de un máximo de 400 a 500 metros. Pueden pasar de 0 a 103 kilómetros por hora en solo 4 segundos. Un gato gigante fascinante, que lamentablemente está en peligro de extinción. Esta maravilla de la naturaleza es una máquina de carrera muy eficaz, y tiene que ser veloz ya que en la sabana africana, el guepardo se inclina por la comida rápida, tan rápida como las gacelas. Número 2. El tiburón maco. Los tiburones están presentes en muchos rankings y por supuesto, no podrían estar fuera de esta lista, representando a la especie marina más veloz del planeta. El tiburón maco surca los océanos a 124 kilómetros por hora, una velocidad impresionante que hubiese a la hora de cazar. Llamado el halcón de los mares, haciendo referencia al mismo tema de la velocidad, esta clase de tiburón se considera peligrosa para el ser humano, debido a la capacidad que tienen para saltar dentro de los botes de pesca, al igual que en el pez espada, la velocidad en el nado ayuda a estos peces a dar saltos impresionantes fuera del agua. Aunque el tiburón maco está en la lista de los animales en mayor peligro de extinción, su especie está considerada en situación vulnerable debido a su comercio descontrolado. Número 1. El halcón peregrino. El halcón peregrino puede mantener un vuelo sostenido a unos 96 kilómetros por hora, pero cuando divisa a una presa y se decide atacar, esta preciosa ave se lanza en picado y alcanza a los 360 kilómetros por hora, una velocidad no apta para sensibles. El halcón peregrino es sin duda el animal más veloz de todo el planeta, y por eso es el primero de nuestra lista de los animales más rápidos del mundo. Incluso se tienen registros de ejemplares que han llegado a los 389 kilómetros por hora, un número incluso mayor al récord de velocidad de la Fórmula 1. ¡Apollo 69! ¡Apollo 69! ¡Gracias!